Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy estamos aquí en otro vídeo de Granblue Fantasy y en esta ocasión vamos a hablar del cuarto de los personajes que vengo a presentaros que sería Dorothy y Claudia, o sea, dos personajes en uno y vamos a ver de que vamos a luchar contra una página de la Wikipedia este es un personaje con muchas cosas y puede ser ligeramente frustrante porque es muy buena pero tiene limitaciones parecidas en algunos casos a lo que dijimos de Fediel en el vídeo anterior espero subirlos en orden apropiado para que no esté hablando raramente del futuro pero sí, este es un personaje que tiene dos estances tiene la estance de Dorothy y la estance de Claudia y cada una funciona de una forma distinta tienen muchísimas mecánicas muy chulas, tienen daño a expuertas pero claro, es ligeramente incontrolable en ese sentido en full auto es una bestia y voy a intentar expresarlo de la mejor forma posible primero de todo, las pasivas ya hay tela con esto bueno dependiendo del nivel de My Mentrum que ya veis de que de por sí es un buffo peculiar vamos a ver si está por aquí explicado no está explicado estupendísimo no está explicado por ahí bueno Dorothy gana estos efectos dependiendo del nivel de esta habilidad aumento de la defensa aumento de la carga de barra y amplificación del daño de las skills vale y Claudia gana los efectos en este orden que es la otra daba defensa esta de ataque la otra ganaba barra esta da multi hit por lo tanto está ganando barra de otra forma y la otra tenía amplificado el daño de las habilidades y esta tiene amplificado el daño de los otros ataques a ver es lógico una va con unos puños y la otra va con un rifle es la forma de representarlo bastante buena el tema es aquí estamos hablando de que son totalmente distintas una a la otra o sea esto es para una composición de armas híbrida porque si te dedicas enteramente a una cosa cuando se cambia a la otra la otra dirá no tengo cosas de las que se ha partido entonces aquí hay un pequeño problema pero las cosas son muy salvajes estamos hablando de un 30% de daño de ataque que es de perpetuity 100% de la defensa que esto es un buffo bastante tocho de forma pasiva por ser Dorothy 30% de boost a la barra de carga que es un 30% es una bestialidad también y el 20% a los autoataques y a las skills es un número muy elevado después la segunda habilidad que nos dice que empezamos siempre con Claudia así que empezaríamos con una faceta ofensiva que sería el daño de ataque aumentado esto puede ir bien pensando en ciertas composiciones o ciertos enemigos que querramos resolver rápido después backline made ah vale esto después de los autoataques proporcionan una cosa extra de Dorothy estamos recibiendo un daño extra de 2 hits que tiene 100% de daño de fuego y inflige una reducción de la defensa esta que habla el enemigo que esto puede ir muy pero muy bien y por parte de Claudia estamos diciendo que hace 200% de daño de fuego y gana un 10% de barra estamos viendo que ganamos mucha barra en muchas formas y hacemos muchas fuentes de daño de otras formas bastante tochas esto ya de por si nos dice que es un personaje incontrolable pero que hace muchas cosas muy locas entonces vamos ahora a hablar un poquito como podamos de todo lo demás lo primero si hacemos el log con Claudia que es con recordar con la que empezamos entonces ganamos un 20% de daño amplificado esto implica que todo lo que venga después va a ser mucho más doloroso dura 1,5 turnos pero es que es un turnazo muy salvaje lo que viene después si lo estamos haciendo con Dorothy le metemos delay al enemigo pero si el Maimantrum que es la habilidad esta que vimos aquí antes está al nivel 3 en lugar de 450 estamos haciendo 1250 que es un Worldly esto pensar de que son a lo mejor 8 millones de daño de Oggy casi nada le damos delay ganamos el daño amplificado y además tenemos Sumer Link la siguiente utilización de una habilidad activa la otra que está ligada eso está muy muy bien si señor bueno ahora las complicaciones tenemos aquí que Claudia y Dorothy comparten el cooldown y las habilidades están ligadas entre sí eso es un pequeño gran problema porque hace de que cada 3 turnos pasará algo y si lo estamos haciendo nosotros en full auto pues pasará la primera de ellas así que por ejemplo si estamos con Claudia y estamos en full auto se activaría esta de aquí a no ser que tengamos obviamente esto de acá pero se activaría lo de el daño de crítico aumentado King y el bonus son 3 buffos muy bestias pero nos estaríamos quitando el triple ataque que sería la mejor forma de aprovechar estos 3 así que tenemos que tener el Mind Mentrum bastante fuerte y cosa muy interesante con el 3 se lo estamos dando a todos los salidos de fuego aquí hay otro problema con este personaje estamos viendo que todo lo que nos presentan es muy pero que muy bueno pero tenemos a a Wilnas que es el dragón de fuego y tenemos también a Percival dos personajes brutales que cumplen mejor su función en los dos campos diferenciados que son cada uno de ellos que esto que estamos viendo aquí son más potentes en cada uno de sus campos que esto esto es una hibridez entre los dos y eso pues como que le deja en medio campo de nadie y después tenemos aquí la primera habilidad que es la habilidad de cambiarse con otro personaje hace un poquito de daño y se cambia con Dorothy y termina el cooldown de las habilidades de el que viene o sea si vamos con Claudia pulsamos esto y pum Dorothy podría hacer sus cosas pero el cooldown interno sigue y tiene tres turnos de cooldown esta habilidad también estaríamos aumentando el Main Mentrum así que ya vemos de que esto es lento de cojones queremos que esto llegue al nivel 3 rápidamente y lo más rápido que podemos hablar de ello es el turno 9 para el turno 9 pues ya hay cosas que deberían estar medio suplementadas y si ganan muchas cosas muy locas a partir de ese turno pero estamos hablando de que por ejemplo Luffy Luffy es inmortal en los primeros diez turnos y a partir del décimo turno pierde la inmortalidad pero hace W y un Worldly aquí estamos viendo de que no es un turno antes pero no cumple como Luffy que es un personaje que obtuvimos en un evento gratis ahí está otro problema de este personaje que no deja de ser bueno porque es muy bueno pero es que claro estamos hablando todo el tiempo de que hay alguien que cumple esa función mejor actualmente en fuego eso sí para el novato que no tenga los otros personajes esto le cumple las tres funciones a un nivel menor mucho más fácilmente porque es el mismo personaje y bueno vamos a hablar ahora de Dorothy que es menos interesante por decirlo como personaje pero bueno tenemos aquí lo mismo 450% de daño se cambia con la otra quita el cooldown y el main me entró otra vez después su primera habilidad tres hits de 100% de daño recuerda que esta es Dorothy Dorothy tenía el tema de que es muy defensiva y gana barra así que también tiene amplificado el daño de las skills pero claro eso es el main me entró a nivel 3 que para ese momento ya estaremos triturando con todo lo demás aún así el daño no está bastante mal tiene 185 mil de daño base y va quitando de defensa que eso pues nos facilita toda la vida tenemos aquí quita la defensa con esta habilidad de la pasiva también quita la defensa con esta otra y después si el main me entró en esta tope pues estamos haciendo de que le quitamos ataque al enemigo de daño de fuego y prácticamente le estamos obligando a hacer autoataques después la otra habilidad que está también linkada al estar linkada recordar esta sería la única que se utilizaría en full auto pero esta no pinta mal 3 hits de 100% de daño igual que la anterior quita un buffo a todos los enemigos en lugar de la defensa esta pues está bastante bien y ya lo del main gen a tope que esto ya sería la resistencia de los debuffos no creo que importe mucho a no ser que los enemigos vayan aumentando su resistencia a los debuffos a medida que avanzando la batalla o a medida que reciben un mismo debuffo constantemente y esto puede ser bastante bien porque reduce el daño de los ataques especiales de los enemigos si el ataque especial del enemigo es de estos de que te pega 70.000 porque hay alguno que pega 70.000 de daño pues un 20% de 70.000 te puede permitir vivir y ya no hablaremos de otras cosas que te hace yo que sé 5.000 de daño de Ogi pues estaríamos reduciéndole ese 5.000 de daño un 1.000 de daño 1.000 de daño es algo que te puedes curar con relativamente facilidad y entonces esto estaría reduciendo muchísimo la eficacia de los enemigos a la hora de que los enemigos dependan de los Ogi sino de los ataques potenciados pero ese es el resumen es un personaje muy complejo vemos que está todo patas arriba porque son dos personajes totalmente diferentes entre sí una tiene autoataques muy muy salvajes otra tiene habilidad bastante potentes y las pasivas que tienen encima están relacionadas con cada una de ellas pero al ser tan dispares en un personaje doble hace de que hasta que tengas el mindgen este a tope pues va a ser complicado que puedas sacarle el máximo partido a una grid de armas porque una grid de armas estará potenciada para llegar al cap en ciertas cosas y en otras porque tu composición gira alrededor de ello este es un personaje que en algunos momentos es de una forma y en otros momentos es de otra y diréis pero si no la cambias si no la cambias no tendrás el mindgen en este a tope entonces estáis perdiendo muchísimo personaje en el proceso así que lo que dependería es de que en batallas muy largas podamos llegar a poner el mindgen en este a tope y entramos otra vez en el problema de lo que dije en el vídeo de Fediel el daño en Worthly igual que el daño de todos los Oggies ahora mismo es inferior a ver el Worthly aún se mantiene un poquito ahí arriba pero el daño de los Oggies es inferior al daño de multihit de habilidades porque tenemos muchos potenciadores de suplemental que benefician brutalmente está la Summon de Belial que los beneficia aún más todavía entonces esto es una cosa que mientras el cap máximo de Oggies esté donde está pues va a haber un límite de daño que podamos ejercer por turno esto puede no importarle mucho a estos personajes porque va a estar haciendo cosas en el proceso bastante chulas y no es uno de una composición totalmente centrada en el Oggie pero sigue siendo un personaje que se beneficia mucho de poder pegar este castañazo ya que es lo que estás cargando durante mucho tiempo y encima le estás reduciendo la defensa bastante para que ese castañazo sea aún más salvaje entonces mi conclusión sobre este personaje diría de que siendo chulo es el peor del banner ahora mismo por orden de prioridades diría de que Aliza es la mejor después Jurius estaría cerca Fediel tiene sus problemas y una composición que es requerida y Dorothy directamente es que hay dos personajes principales que serían Wilnas y Percival que cumplen dos de las funciones que estas cumplirían muy pero que muy bien y con más eficacia que ellas son dos personajes gran estas no pero es que son seasonal es más difícil conseguir un seasonal que un gran los gran están al final del mes todos los meses incluso a veces a mitad de mes puedes conseguir un gran porque hay un evento un banner especial los de verano están en verano entonces aquí está el problemilla de esto están chulos están chulas estos personajes pero claro estamos hablando de que seguramente no merezca la pena tirar por ellas merece tirar la pena merece la pena tirar por el resto porque estamos en un banner donde hay gran estamos en un banner donde hay seasonal de verano y algunos veranos bastante chulos por ejemplo también están los de Yucata si no me equivoco y estaría no me acordaré ahora la de oscuridad de Yucata que destruyó completamente la Guild Wars esa y en general es eso estamos hablando de que ahora mismo el juego ha intentado reducir la eficacia de Kengo porque Kengo estuvo dominándolo todo demasiado salvaje potenciando lo demás no nerfearon Kengo no nerfearon el Oggi lo que han hecho es potenciar todo lo demás mucho más entonces hasta que se quiten los grilletes al Oggi tenemos a Fediel y a Dorothe que Fediel mejor que Dorothe estarán bastante atadas y posiblemente por eso no recomendaría ir a por Dorothe y Claudia porque ya os digo tienen sus problemillas y nada por aquí sería mi análisis de este personaje espero que se haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra y ahora a ver si con todo el calor que hace aquí en Valencia no me explota el ordenador para subir cuatro vídeos adiós estoy sudando con una puerca ¿qué puedo decir? acabo de terminar de grabar el último vídeo y me disponía a subirlos y digo me olvido hacer la tirada de hoy el reset de hoy mira lo que me ha tocado y no solo eso ¿qué más tenemos aquí? también tengo a Cerberus no sirve para mucho la verdad pero también tengo a Cerberus solo me falta Fediel y voy por la 90 ahora sí ahora tengo que quitar este vídeo cosa que el PC va a sufrir bastante pero me da igual ahora sí adiós